No, 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 no la Comisión de Derechos Humanos por desaparición forzada de su hijo por parte de elementos de la Policía Estatal del Estado de Zacatecas y en virtud de ello se han iniciado las investigaciones de parte de este organismo protector de los derechos humanos. El día de hoy se ha estado ya solicitando los informes de autoridad al director de la Policía Estatal. Se han realizado algunas diligencias en el propio municipio de Villidalgo a efecto de recabar testimoniales y por supuesto todos los elementos necesarios para integrar un expediente. Aseveró que el Estado debe de garantizar la erradicación de la desaparición forzada por parte de elementos policiales, ya que ello está fuera de la legalidad, a fin de que este delito no sea una denuncia constante en los organismos de procuración de justicia. En el Estado de Zacatecas estaremos haciendo nosotros la exhortativa y por supuesto la exigencia a las autoridades del gobierno del Estado para que no se dé nunca más ningún caso de desaparición forzada en Zacatecas. Este es solamente un asunto que habrá de analizarse, de investigar. Sin embargo, esperemos y que en Zacatecas no se presente este tipo de prácticas porque verdaderamente están fuera de toda legalidad. Con imágenes de Francisco Martínez, Alejandra Castañeda, Noticieros Televisa.